Hola que tal, como estan? Bienvenidos a un directo mas aqui en Cavazos Donde ya tenemos actualizado nuestro autobús de DBMX De DBMX De la 9700 Estamos en la 1.31 Y pues bueno, vamos a aventar una rutelia Vamos a ver si la alcanzamos a terminar O que onda, ok? Y como era de esperarse, pues estamos transmitiendo Totalmente en vivo aqui en Twitch Después del ultimo directo Que tuvimos, ya se la saben que aqui nos sentamos Y podemos platicar Y sobre todo, ahi van a ver Este, lo que viene siendo Antes de que se me olviden Ahi van a ver, o van a poder Este Ahi van a poder ver una pequeña ruta Vamos a agarrar Ahora si que la misma, nada más para Gómez Palacios Vamos a ver como nos va Y bueno, ahi llego nuestro amigo Lobo El primer apoyador Oficial de Cavazos, vamos Pero bueno, vamonos, aqui ya traemos El lado, agarre este Ya que ultimamente había agarrado el mas largote Pero bueno, ahora tenia ganas de que no se me interpaneara nada conmigo Y el espejo Asi que pues bueno, vamonos Vamos a quitar el de este Y vamos a poner de una vez aqui esto Y pues bueno, aqui ya traemos los cumbiones Asi que pues bueno, vamos a ver que tal nos va Una ruta nocturnal Ya nos toco aqui un poquillo de lluvia Que no se nota nada, pero bueno Vamos a ver, a ver como nos va Eh, vi que me funciono Otro de los mods Que era para lo 1.30 No se si crache cuando se me suban las cargas Pero bueno, de hecho quiero calar También poner Para que sean todo autobus en este perfil Y bueno Dice, solo pasé para reportarme Que se veba el convoy Órale, dale Ya esta, compadre Muchas gracias por todo Y luego te estaré Haciendo llegar tu premio especial Muchas gracias, lobo Por estar aqui Por apoyar el canal Y todo eso, mi rey Muy, muy agradecido Pues bueno, sigamos Ya que ya estamos grabando para Youtube Aquí traemos el poderoso Ado Con este magnífico Volvo Asi que pues bueno Vamos a ver como nos toca la ruta Vamos a ver Vamos a prender las intermitentes Porque vamos a llegar a cargar aquí Y bueno No hombre, faltaba mas Chao Órale, ya esta, gracias lobo Nuestro amigo lobo Que estuvo aqui un ratito Y bueno, vamos a aventarnos la rutelia Vamos a primero a cargar A nuestros pasajeros Ahí esta Pa, pa Todo en orden Presionamos a la T Y vamonos para arriba En el nuevo De Fabio Cointer Vienen cosas Muy espectaculares Respecto a este tema Ok Pero bueno Vamonos Riendo de una vez Ahora si Ya nos vamos saliendo Mira que hermoso Se ve Papá Este autobús Esta largo No tanto Pero Jala bien Y bueno Vamonos Creo que lo traigo Un poquito sensible Aquí no Vamos a prender Ahí la luz Te piden que le bajes Al HDR Para que se vean bien Los focos Pero A mi no me gusta Como se graba el video Se ve como que todo Muy triste Así que pues bueno Vamos a llevarnosla Así Ok Bueno Vamos a agarrar La ruta Vamos a agarrar Otra vez la autopista Ya que ya ven Que se ve bonito Y luego ya nos estaremos Echando alguna rutelia Por la zona Por la zona Chinguenuenchona Y bueno Vamos aquí A darle vuelta Para la izquierda Ahí traemos el mapa Para no liarla Como ahorita Que andábamos Preguntando Casi en cada esquina Como estaba el asunto Pero bueno Vámonos Vamos a poner Segunda A este le falta Uno como de 12 velocidades Para que quede Al puro centavo Pero bueno Vámonos Fierro Vámonos Derecho Vámonos Derecho Vamos a ver Es la primera vez Que estoy viendo A ver Como se comporta El mapa Con mi querido Volvo Tengo pendiente El 9800 También que me mandan La actualización De ese Y bueno Vamos a ver Si al rato Ya me la mandan Y a ver Que tal queda Mientras Vamos a tratar De ir Ahora si que Respetando los señalamientos Para que la gente No se me agüite Y pues bueno Vámonos Déjame pongo la cámara Porque no la había puesto No me acordaba Uépale Y aquí tenemos un De los Ay ya no me acuerdo De los De Transformers Es mi vasito De hoy Bueno Vámonos Ya estamos ahí Puesto todo en primera Va a darle Machín Y bueno Un motor Tranquilo Relajado Y bueno Vámonos Despacio Porque creo que También aquí La suspensión Es la que hace Los estragos Pero bueno Vámonos Fierro señores Uy Papá Después de haber manejado Con el Thornton Y con todos los otros trailers Que he estado trayendo Con el copito Y todo eso Es una sensación rara De que esto acelere Tan rápido A como estoy acostumbrado Que deben de acelerar Miren que bien Quedaron los Las Los espejos Eso es algo De la nueva actualización Del 1.31 Y se ve bastante bien Dice que buen viaje Pues bien viaje Tendremos Vamos a ver Mira nada más Que hermoso Se ve Este autobús Ya estoy esperando Los de doble piso Papá Esos serían Los espectacularmente Impresionantes Hay papel Cuidado que me ahogo Bueno vamos a ver Que tal nos va Vamos a agarrar La autopista Que Muchos dirán Que la autopista Está tranquila Y si está tranquila Pero es una chulada De realmente Pasar por ella Está muy bonita Está muy padre Está muy macana Me gusta mucho Que no traiga el parabrisas En el centro Eso me fascina Se me hace muy buen detalle Sobre todo porque Como que te amplía mucho La visibilidad Que tiene El autobús Y aquí aguas Y aquí aguas Cuidadín Aquí prácticamente Lo estamos manejando Como una caja De cambios Normales No hay mucho Que hacer Entonces Pues De alguna manera Ahí vamos Vamos a agarrar Acá esta zona Que no Que no viene nadie Para que nos cobre Con la tarjeta feria Hay 35 Aquí cuánto dinero tengo Creo que si tengo billetes Ahí no me había quitado Si tengo Bueno Tengo billetes a medias No me acuerdo Si tengo el fast truck El fast money Que ese es uno De mis mods favoritos Para este tipo De juegos Sobra Ay Mira la Más Hasta del tráfico Hay buenos Autobuses Papa Pero bueno Vámonos Derecho Derecho Y bueno Más detallitos Este Algo que les iba a comentar Es de que Este mapa Actualmente Ahorita Está Actualmente Ahorita Al tiro Está en versión Gratuita Para que lo descargues El mapa de Zacatecas Sin ningún problema Vamos a pagar Las intermitentes Y bueno Ya depende de ti Como lo quieras manejar Si lo quieres manejar Con troques Solo quieres manejar Con autobuses En este En mi caso Que andamos ahorita De autobuceros Vamos Vamos Esta era la que Andaba buscando Papá Porque tenemos Todos los datos Que necesito En la computadora Mire Tenemos la temperatura Tenemos Que vamos En la onceava velocidad Ahí nos vamos A las doce Ahí vamos A las doce Y vamos A 110 kilómetros Ostras Tú Hay que tener cuidado Voy a poner las bajas Porque no quiero liarla mucho Uy No es cierto Es cierto ¿Qué le pasa? ¿Por qué rebote? Ah Se me atravesó El cono Vamos a cargar uno De No me había fijado Del cono ese Vamos a cargar Cargar partida Vamos a Ah no Era aquí Cargar partida Mostrar Y ya empezamos Mal de una vez Ay papel Debe de ser este A ver Si no me pones De cero Ay Dios mío Todo y eso Por estar poniendo Atención acá De este Ah no Ahí vamos Bien Para Cegueros Para Culiacán De Gómez Palacio Vamos a ver Qué tan lejos Íbamos O a ver En dónde me cargue El auto guardado Hoy no más Llorar Y llorar No es cierto Papá Desde que salimos Bueno Ahorita nos vamos Recio Vámonos Ya saben Son cosas Que aquí pasan Eh Aparte Como quiera Estamos grabando Así que pues Ni modo Dijo Conchita Vamos a ver Qué tal por acá No hay nadie por acá Llorar Y llorar Papá Vámonos Vámonos Fierro Señores Como que ahora No lo llevaba Mucho Hay que tener Cuidado con los Conos Y todo eso Porque me fui Y me di Pero que si En la mera Mera Pero bueno Vámonos Derecho Ahora aquí Vuelta a la izquierda Y vamos a Poner en el onceavo Vamos a ver Si me puedo Atravesar aquí Como todo un champion No Verde Papá Verde Al cien Vámonos Y nos vamos Riendo Ahora sí Mientras tanto Para los que nos están Viendo aquí en directo En Twitch Salud Me estoy aventando Una Rica Coca de Toronja Así que bueno Vámonos Fierro Señores Buen viaje Dos dice Sinaloa Vámonos Derecho Derecho Vamos a meter Onceavas Señores Aquí Como ahorita Vengo de manejar Uno de Cincuenta toneladas Como que traigo Ganas de velocidad Y estos autobuses Corren de una Maravilla Fabulantástica Así que pues Creo que no Tendremos problema A pesar de que Se nos atravesó El poste ahí Pero bueno Vamos a ver Espero que ahora Sí lo pasemos Como Dios manda Vámonos Esto nunca pasó Papá Aquí ya va a dejar De llover Es como si ya Lo hubiera vivido Vámonos Diez Y también Les recuerdo Que si quieren Poner los cumbiones Del stream Háganlo A través de Discord Hay una parte Especial Donde dice Cumbiones Para Twitch Y así ya Los pueden Escuchar Me falta Poner el reproductor En una esquinita Para que los que Estén viendo El video resubido En YouTube No se lo pierdan Y puedan Poner esos cumbiones Así que pues Bueno Vámonos Ahí vamos Con las cumbiones Papá Vamos a pisarle Estamos en la 1.31 Ya con la actualización De este mod Del DBFMX Ay papá Siempre me trabo Vámonos Derecho Hoy no más Sonidero 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 Vamos a ver Cómo nos va Son 750 kilómetros Después del choque Vámonos Derecho Hay que tener cuidado Aquí no traigo Instalado el mod De las carreteras De las carreteras Así que se ven Normalitas Ese fue uno De los que Nos recomendó Nuestro amigo El lobo El lobo Solitario Vámonos Derecho Sonidero Uy 110 Papá Vámonos A 110 Yo creo Que 110 Es una velocidad Buena Para un autobusero Ya saben Que aquí En Cavazos Lo primero Es la seguridad Aunque ya no se me ha olvidado Lo hermoso Que es manejar Estos mapas Con el Ay Traigo el esquí De lado Ida Ado .com .mx Ay ¿Ahora qué fue? Ostras Tú Pero Qué leches No sé ustedes Pero esto Ya me está tocando La moral Vamos a Fíjate Ay Papel No, no, no Pues ni modo Algo hay ahí Que no estoy viendo Pueden ser Este ¿Cómo se llamaban? Hormigas cabezonas Ay Dios mío Mostrar Los autoguardados 12 7 Ay No voy a empezar Donde mismo Ay Tercera vez Que empezamos Vamos Vamos a tomar coca Porque si no Ay Dios mío ¿Qué le pasó? Ay Dios Vamos Otra vez Ay Bueno Vamos a ver A ver si ahora Si nos va bien Prendemos No manches Ahora no había nada Y salí volando Como quiera Bueno Ya sé en qué parte Es donde volamos Donde queremos Volar y volar Acá Acá ya está más fuerte La lluvia Pero vamos Como quiera Llegamos al destino Dice Nano Vitula ¿Cómo estás? Pues aquí hermano A la tercera A ver si ahora Si pasamos ¿Qué pasó? Pues no sé No sé si fue Una hormiga cabezona O qué es lo que Está pasando Pero la estamos Pero la estamos liando Parda No sé ¿Qué pasó? No sé Pero bueno Vamos a ver Salí volando De la nada Y espero que ahora No me pase nada Vamos a hacerla Así como los Así como los que vas al bus Y los traen Vamos Vamos a ver ahorita No sé qué me pasó Pero salí volando Vamos a meter primero Y ahí nos la vamos llevando A ver si podemos burlar La seguridad nacional Ahí está Vámonos También que íbamos a 110 Ya sabemos que en el puente Ese hay una hormiga cabezona Que nos está haciendo La vida de cuadritos ¿Por qué? No sé Pero ahorita lo voy a grabar Antes de llegar ahí Y no sé por qué Tú viste como yo iba Bien relajado Feliz Disfrutando De un excelente recorrido Y salí volando Pues ya qué Ahí vamos Vámonos derecho Derecho Oh Sube exquisitamente rápido Este Volvo Es una chulada Papá Es una chulada Pero con cuidado Con cuidadito Porque no la queremos liar Otra vez Vamos a guardarlo Antes de llegar ahí Porque la vamos a liar Y si la liamos No quiero que vaya a haber problemas Así que bueno Vamos a poner esto aquí Y aquí hacemos un auto guardado Solo por aquello de que no queremos No queremos batallar Ahí está Auto guardado Continuamos Dice Carga de pasajeros Puente Valuarte Vámonos derecho Caseta En el de bienvenido Voy a poner atención Ahora sí Para que no nos pase Lo de ahorita Desconfíen en mí Otra vez pasamos La caseta Esto es como si ya Lo hubiéramos vivido Y bueno Vamos a ver Si ahora sí La pasamos Como debe de ser Ay papel Cuidadín Vamos a bajar aquí Las velocidades Y despacito Vamos Toda la gente Viene flipando Por la suspensión Vámonos Derecho Vámonos De la derecha Don la cruz Ahora traemos Música De los ángeles azules A ver En este No era el problema A ver Despacito Hay una pared Invisible Aquí hay Una pared Invisible A ver Ya Pescamos Donde está El asuntelio Ah Aquí hay algo Que Astras Aquí hay algo Que no se ve Pero ahí está Muy bien Ya vimos Lo que pasó Vamos a cargar El auto guardado Y listo Dice Cargar partida Vamos a cargar esta Y vamos a pasarlo Con la cámara Cero Hay que estar Muy al tiro Porque no se Por qué fue eso O sea No se por qué No alcanzo a ver ahí Lo que está pasando No Pero bueno Mira ahí va llegando El Vamos a poner este aquí Vamos a poner Cámara cero No se de que sea El bug Pero no la Ahora sí Pasan todos Derecho Papá Sonidero Mira acá adelante Hay otro Papá Vamos a ver Si logramos pasar Ostras tú ¡Ay! No es cierto Papá ¡Ay Dios! ¿Cómo le vamos a hacer ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Qué susto Te le metí Al vato ese ¡Ay Dios! El modo autobucero No está triunfando El día de hoy ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Llegamos dos ¡Ay Dios mío! Juega de modo autobucero Será divertido Decían A ver Vámonos más Cabezas gigantes Y demás ¡Íralo! Otro que ahí Se quedó también A ver Ahora sí Vamos a ver Sonidero Sonidero Vamos aquí F9 Aquí estoy Vámonos Yo digo Que ahora sí Ya no nos debe De pasar nada Vámonos ¿Cómo la ves? Nano V1 Me la están liando Muy feo Deja tú Hace rato Se había pasado eso Según yo Aquí adelante Hay otra Y no la quiero liar Vamos a irnos En el carril De la alta No sé Qué le pasa Al mapa Que no me deja Jugar Vamos Yo solamente Quiero llegar A mi destino Y ser feliz Con mi autobús Vamos 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 aquí Despacito Otra vez Otra vez Ay Acá Oye Oye Espérate 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 Mira Errores Errores del mapa A ver A ver A ver Vamos a ver Si aquí En el mapa Del mundo Tengo Cargado No No sé Pero bueno Aquí voy a dejar El video de YouTube Que vemos Que ahí salimos Volando como locos Y vamos a seguir Jugando normal Cuídense Gracias Dele like Y nos vemos En el siguiente Adiós